Luego de tantos problemas en el interior del mercado de San Pedro, se conformó otro comité para llevar adelante las elecciones en este centro de abastos, la que se elegirá a la nueva junta directiva este 14 de febrero. Esperan que el nuevo directivo trabaje a favor de este centro de abastos. Rafael Osco Espinosa, exdirigente, informa que ya hay dos listas inscritas. Ya tenemos la lista conformada, ahorita hay dos listas, el día 14 son las elecciones para que el nuevo dirigente entre a guiar los destinos del Sindicato de Mercados Unidos del Cusco. Después de casi tres años van a ser ya, así es. Ojalá que ya no haya más piedras en el camino porque han estado alargando y alargando y alargando, eso no es convenible para nuestros agremiados, para el gremio también. ¿Tienen algún interés, algunos ex directivos? No sé, algunos problemas habrán tenido, razones habrán tenido porque no han soltado, así que por fin se ha dado la realidad de que nueva junta de comité electoral está llevando el destino para que sean nuevas elecciones. Tenemos dos candidatos ahorita, está en la lista, la señora Esmélida y el otro señor Jaime, de Inter, de las comidas, de las cartas. El señor Jaime, ¿no? Sí, así es. En dos años de la gestión de Carlos Moscoso Perea, no cumplió con lo que se comprometió en época electoral, quien junto con los candidatos a la regiduría, visitaban este mercado cada 15 días para buscar voto, anunciando que construirían otro mercado, olvidándose de su promesa. El señor alcalde actual venía a buscar sus votos cada 15 días, ¿no? Con todos sus regidores que vamos a hacer el mercado, que vamos a construir el mercado, apenas cuatro meses entro y inmediatamente ya tumbamos el mercado. Van dos años y ya se termina, solamente le quedan otros un año y medio más prácticamente y no hay nada. O sea que acá entran a mentir y luego, una vez que están adentro, se olvidan de la promesa que han hecho. Prácticamente dos años ha quedado en el aire que el proyecto de mercado que dejó, digamos, el señor alcalde entonces Luis Arturo Flores García. No se sabe nada cómo ha dejado, no nos han, la gente que entró, que me reemplazó, no ha hecho el seguimiento. Esperan que la nueva junta directiva que entre concluya con el proyecto para buscar el financiamiento porque existe presupuesto para la remodelación de este mercado. En la actualidad este centro de abastos está en el abandono. Por lo menos que termine el proyecto, una vez terminado el proyecto, nosotros podemos buscar el financiamiento de todo tipo, gobierno actual, hay dinero inclusive de la región, tantas entidades públicas y privadas pueden hacer el mercado, pero lamentablemente la junta que me ha reemplazado no se ha preocupado en nada en cuanto al proyecto. Bueno, esperamos que por lo menos trabaje en bien del mercado, en bien de los trabajadores, unifiquen los trabajadores y conversen sobre todo por el mercado como estamos encontrándonos ahorita. Nosotros estamos tratando de que no sobrellevar, llevar la mejor forma a presentar a nuestro mercado, pero ya es hora que cambie, no podemos aguantar más en este sentido, en las condiciones.